Extraño Tus manos, tus besos, tu pelo, el calor de tu cuerpo Me falta momento a momento tu risa, tu forma de amar Me engaño y salgo con otras fingiendo que nada ha pasado ¿Qué pasa? Pensar que con esta tristeza alguien voy a engañar Mentira, yo nunca podría dejar un amor tan marcado Borrar en momentos recuerdos de lo que ha pasado No puedo olvidar, olvidar, olvidarme de ti Mentira No puedo seguir ni soñar si no estoy a tu lado Cruzando barreras, caminos quizá equivocados Sintiendo al final que me muero si no estás aquí Extraño Los días, las tardes, las noches que juntos pasamos Me falta beber de tus labios, la miel, el olor de tu piel Me engaño y salgo con otras fingiendo que nada ha pasado Mentira ¿Qué farsa? Pensar que con esta tristeza alguien voy a engañar Mentira Yo nunca podría dejar un amor tan marcado Mentira Borrar en momentos recuerdos de lo que ha pasado No puedo olvidar, olvidar, olvidarme de ti Mentira Mentira No puedo seguir ni soñar si no estoy a tu lado Cruzando barreras, caminos quizá equivocados Sintiendo al final que me muero si no estás aquí Mentira Mentira Yo nunca podría dejar un amor tan marcado Borrar en momentos recuerdos de lo que ha pasado No puedo olvidar, olvidar, olvidarme de ti No puedo seguir comprender Te Tag Te Te Te